Buenos días, estamos en Santa Rosa, hemos venido temprano y ya encontramos pescadores que han venido a por la chita aún no se han quedado amanecidas, así que listo, vamos a ver que tal lo va suerte a todos con la primera picadita LORNA con la primera picadita ahi esta la chita? ya entro, entro, entro si entro la chita? bien maestro bien 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 ahi 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 No, no, no. 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 No, no.